La tocan así de lado a lado, Cruz Azul la guarda, Cruz Azul espera, Cruz Azul repliega a Paul Fernández, se la ganó Balanta, Balanta aprovecha algunos metros, filtra esta pelota, atención la combinación desde acá, el impacto, un tejadón del arquero contra remate, alcanza a cruzarse la saga tras el impacto de Pablito Barrera pero Gudiño, en una gran atajada la proyecta y la suelta pero no alcanzan, no alcanzan a llegar al contra remate.